Se queda sufrido por cosas mías, por conterías que han surgido, por cosas que analizo y no le veo ningún sentido, vengo a pedirte y a suplicarte que olvidemos lo ocurrido, que me perdones por tus canto y por haberte ofendido. No quiero más verte llorar, no quiero más verte sufrir, quiero ser tu respirar y también tu sonreír, quiero ver en tu mirada si a mi lado eres feliz, que no nos separa nada que eres de mí y soy de ti. Sé que tú y yo hemos discutido, hemos llorado, hemos reído, y esta es la prueba que nuestro amor, jamás y nunca será vencido. Discúlpame, yo te lo pido, a tus pies vuelvo arrepentido, para que tú y tu corazón, se queden siempre conmigo. No quiero más verte llorar, no quiero más verte sufrir, quiero ser tu respirar y también tu sonreír, quiero ver en tu mirada si a mi lado eres feliz, que no nos separa nada que eres de mí y soy de ti. Eres de mí y soy de ti por toda la vida, Así que yo te pido que olvide el mundo pasado, que ahora en adelante serás como tú lo pidas. Eres de mí y soy de ti por toda la vida, yo no quiero verte más sufrir, solo quiero de ti recuperar la fe perdida, porque... Eres de mí y soy de ti por toda la vida, por toda la vida, juntitos de la mano, de esa manera nos amamos y que eso siga. ¡Gracias! 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 Eres de mí y soy de ti por toda la vida, Si sabes que como tú nadie me mima, tú me conoces bien y es que nadie como tú me cuida. Eres de mí y soy de ti por toda la vida, Quiero que me disculpen yo, quiero que me perdonen por hacerte pasar sin sabores, Eres de mí y soy de ti por toda la vida, que quede claro que eres mía y yo soy de ti por toda la vida. ¡Gracias! Gracias por ver el video.